Ok, vamos, vamos, Gocolay, voy, adelante Castillo, vamos, dame volumen, dame, dame ganancia. Tienes esa libertad también, que es difícil de compartir y tú lo sabes bien, hay que buscar la solución en vez de decir adiós. Bueno, mi gente, ahora sí, Checo, la gente del sabor con G7. Oye mi canto, oye mi canto, pero para maravilloso, el papayabrazo, oye mi canto, ya llegó G7 y está arrasando. Oye mi canto, oye mi canto, oye mi canto. Oye mi canto, oye mi canto, oye mi canto.